Hoy vamos a hablar de la maternidad y de la paternidad Que es tu programa, nosotros no tenemos por qué saber de qué va tu programa Que bueno, que también hay verdad que ya me puedo sentar, la verdad Bueno, pues para hablar de este tema ¿A quién me he traído? Pues me he traído a dos personas estupendas que tienen un canal de YouTube increíble, pero ojo, que no son solo padres también son los directores de la agencia Está Pasando ¿Y quiénes son? Los Priato Flores ¡Un aplauso! Gracias, qué presentación ¿Cómo te trabajan las cosas? Yo me las trabajo muchísimo Pero muchísimo, es increíble Creo que Nani es la persona del mundo de la comedia que más ganas le pone a todo, ¿verdad? Sí, sí, sí El resto son unos vagos Para hacerlo mal, para hacerlo regular Yo haciéndolo mal ya llevo unos años con la tontería O sea que se puede Pues ten cuidado que llegamos los nuevos Yo he ganado el dinero suficiente Vale, bueno Ellos han sacado un libro maravilloso De hecho, joe, enseñárnoslo vosotros Pues... Ah, se puede enseñar Claro Esto es la modernidad, la nueva radio Pero bueno, ellos no nos van a hablar de tener hijos porque ya tienen suficientes porque es que tienen cuatro churumbeles Joder, madre Sí, ya se ha acabado ¿Cuatro? Me seccioné el pene Pero... Ya no puedo tener más Pero... Ahora hago pis sentado como Natalia Digamos que... Sumamos cuatro, sí Entre los dos, sumamos cuatro Ah, vale Yo tengo cuatro Ella tiene dos Los coleccionáis Sí Yo los colecciono Vale, vale ¿Uno traía dos y otro dos? ¿O dos? No, no, no Yo traía dos y han añadido otros dos Ah, vale, vale ¿Quién traía dos? Yo traía dos Ah, vale, vale Y ahora vienen otros dos Vale Y ya Y ya, ya está ¿Ya está seguro? Sí, seguro, seguro, seguro Lo prometo Tío, es que madre mía No mires a ninguna chavala aquí Que me dejas embarazada O sea, que debes de tener una facilidad tremenda Sí, yo creía que no me podía reproducir Pero... Y mi madre tampoco Pero de repente sí Sí, de repente no sé por qué Qué maravilla Pero fue así en plan, pim, ya ¿El qué? ¿Lo del libro o lo de los hijos? ¿Lo del libro quieres decir? No, lo de los hijos Lo de los hijos sí fue... Pues cuando no te lo esperas De repente tienes el primero Y luego el segundo Y luego el tercero Y luego de repente Y de repente no tienes horas para dormir Y dices, voy a tener otro más Son cuatro ya Y dices, ya basta Tío, yo de hecho Hablando de tener hijos Tengo que haceros una pregunta Que es que ahora tengo que hacer Porque me muero de la curiosidad Digo, ¿vosotros folláis tranquilos? Cuando estemos de viaje Un poco como conejos Diría yo Pero no Si no, con mucho cuidado siempre Con mucha precaución Tío, porque yo solo tengo uno Que a mí por lo que sea Me gusta sentirme Lady Godiva cabalgando Y me da... Nosotros no tenemos pestillos Precisamente por los niños en la casa Entonces tenemos que hacer como Articular como mecanismos Para que no entren en casa y demás Y es un poco complicado Si no te voy a mentir Tom Cruise es mi share y pose MacGyver MacGyver ¿Tienes 15 que más follan? No ¿No has testeado eso? Sí, bueno Eso sí me lo creo Bueno Una cosa que yo soy a preguntar Mira, yo me voy a hacer pequeñito aquí Como si no se uno elijo Tío, que yo no sé si Quique, si a ti también te pasa Pero yo necesito A ver Tío, yo por lo que sea Como que no me llevo bien Con los padres del colegio Yo necesito un consejo Para... O sea, os lo juro O sea, cuando voy O sea, es como que es una cosa Que Nacho hace muchísimo mejor que yo De hecho, una vez que fui Me sentí súper violenta Porque se me acerca una madre así Y me dice He visto tu Instagram Y yo Y yo En plan de Tío, me estás amenazando Bueno, eso también Eso también te lo puede decir el panadero Ya, pero joder Son los compañeros de mi hijo Entonces, tío, por favor Bueno, al principio Cuando íbamos al colegio Borja me decía Pero además ¿Por qué confiesas esto ahora? Además no lo contamos En el libro Eres muy buena Me decía Nat, no hay contacto O sea, que te conozco No te hagas amiga de Nat O sea, me decía No contacto visual Claro, claro Vamos al colegio Dejamos a los niños Y nos vamos Pero luego Es verdad que con los años Al final Nos hemos hecho amigos O sea, porque al final Bueno Pasas tantas cosas juntos Tantos grupos de WhatsApp Tantas reuniones de Lampa Tantas fiestas de fin de curso Que al final Llega un momento Que estás en plan de Mira, o sea El roce hace el cariño Claro, es como Es como la isla de perdidos Eso sí Porque probablemente Nunca hubieses elegido A esa persona Para que sea amiga tuya Y luego al final Tus hijos han terminado En la misma clase Y es totalmente Yo tengo un chollo Con eso Porque el mejor amigo De mi hijo Que se cambió de cole Y siguieron siendo amigos Y fue una cosa muy bonita Los padres son productores De cine Los dos Y son unas personas Extraordinarias Y yo con el padre Me he hecho socio De baloncesto Vamos juntos Somos colegas Me invita a preestrenos O sea, yo tengo un chollazo Con eso de puta madre Con Enrique y con María Yo recomiendo Que si veis que un niño Llega diciendo Mis papás son productores de cine Decirle Júntate con ese niño Que es el bueno Yo tengo un consejo Enar Dígame Compórtate en los grupos De Whatsapp Por favor No mandes No, no, no Es que Mi chico Como ya sabía Lo que había Me dijo Tú no te preocupes Que de los grupos De Whatsapp Me encargo No estoy en ninguno Fantástico Bendito Claro, claro que sí Es que como es la vida De los padres Justo te iba a decir Tú te sientes súper fuera de lugar Estoy súper fuera Que se mejore Le decía antes Digo No te he mandado el libro Porque para no ponerte En un aprieto Porque claro Si no tienes hijos O sea Leeré este libro Claro Aunque Conocemos gente Sin hijos Que lo ha leído Es un libro para todos los públicos Es un antimanual Para ser padres Y no perder la cabeza Y también sirve para desprogramar A toda esa gente Que seguro que habréis tenido amigos Como que tienes amigos Que se reproducen de repente Y desaparecen del mundo Como que te tiras dos años Sin verlos O de repente Te los encuentras un día Con ojeras hasta aquí Y te dicen No he salido en dos años Y es como bueno Pues a toda esta gente El libro sirve para eso Para desprogramarlos Y decirles Oye Si no tienes vida Va a ser muy chungo Y desmojas un poquito El chupete en whisky Y se duerme Eso sí Eso es un clásico Este consejo No lo valida buenismo bien Con coñac Con coñac En Galicia De toda la vida Con coñac Es verdad que hay gente Que se queda embarazada La dejas de ver un año Y a lo mejor Imagínate Se queda con 33 La vuelves a ver Al año siguiente Y tiene 46 Eso pasa Eso pasa mucho Sí Es verdad Totalmente Y también Sabéis una cosa Que me rayará mucho Que como los niños Bueno mi hijo Tiene dos años y medio Como tío Son monos de repetición O sea mi hijo ahora Estás llamando Me dijo Me veo al niño en el cole Y le pregunto a las niñas ¿A ti el gente ha hecho La chichicobra? Pues tío Te digo una cosa No era esto lo que iba a decir Pero a ver Para el último día He hecho la canción De la chichicobra ¿Qué? ¿Esto es un anuncio? Así que Una sirena o algo Un aplauso por favor La canción de la chichicobra La canción del verano No era esto la canción de la chichita Gracias.